Tres generaciones de la familia del agricultor mexicano Luis Alonso Fragoso Solalpa han logrado preservar la semilla del maíz, uno de los cereales más importantes del mundo, a través del uso de un milenario y eficaz sistema de producción que diseñó la civilización prehispánica mexica para el cultivo de alimentos y flores. Se trata de las chinampas, un antiguo sistema de siembra que comprende un terreno flotante construido sobre el agua mediante árboles, ramas y varas que se entretejen. El terreno se cubre con tierra, como si fuese una balsa, y la ventaja principal es que no depende de las lluvias y se puede alojar en espacios reducidos, siendo capaz de alimentar a pueblos enteros. Yo desde que tengo uso de memoria, desde que nací empecé a gatear, a caminar, siempre crecí en la chinampa, crecí en el maíz, crecí viendo a mi padre trabajar, comiendo maíz, comiendo tortilla, elotes, esquites que preparábamos. El maíz es un producto agrícola representativo de México con una especial importancia económica, social y cultural. Sin embargo, el proceso de cultivo de este grano se encuentra en riesgo debido a distintos factores relacionados con el cambio climático, el monocultivo, la migración y las especies genéticamente modificadas, según la consideración de expertos. Nuestra semilla tiene una importancia cultural, de valores, de principios, yo le llamaría principios. ¿Por qué? Porque esta semilla que hemos heredado durante muchos años, pues ha sufrido muchos embates. Nosotros padecemos, al menos yo padezco mucho, porque sufro mucho, se puede decir externamente las situaciones para poder seguir manteniendo este maíz chinampero. El propio don Luis, quien se nombra un protector del maíz chinampero, compartió que aunque algunos de sus amigos le dicen que cambie de cultivo para obtener mayores ganancias, él desea continuar con esta tradición que se ha conservado durante al menos tres generaciones y que ahora piensa transmitir a sus hijos. Por su parte, el director ejecutivo de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, Daniel Mandujano García, se refirió a la importancia de conservar las variedades originarias que no solo alimentan a las personas, sino a la propia cultura mexicana. Es un patrimonio biocultural que tiene la Ciudad de México, la gran variedad de maíces que tenemos en colores, en usos, es un patrimonio cultural, porque no es lo mismo el maíz cacahuacintle de la Zona Alta para comerse en elote tierno, para comerse en un pozole, no es lo mismo un maíz azul, para hacer un atole, para hacer tortillas, o el maíz chinampero. El maíz chinampero en esta zona es muy apreciado en la época de producción en fresco. México es el lugar de origen en el cultivo del maíz y su territorio cuenta con miles de variedades originarias, las cuales son objeto de diversos estudios por parte de organismos e instituciones. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.